qué tal gente cómo están en este vídeo les quiero enseñar cómo agregar una tarjeta de crédito al mercado pago bien lo que hacemos es ingresar el mercado pago y de ahí nos vamos hasta abajo en la opción donde dice más las tres rayitas horizontales ingresamos ahí y de ahí nos vamos hasta la opción donde dice tarjetas tenemos inicio notificación ayuda dinero tarjetas entramos en tarjetas y bueno como verán la primera opción en la que aparece es la tarjeta de de crédito o débito no sé cuál es la de mercado pago creo que es la de débito y la parte abajo dice agregar una nueva tarjeta está en celeste bueno lo que hacemos es entramos ahí y acá nos pide los datos de la tarjeta de crédito o débito para agregar ya sea crédito o débito automáticamente el sistema luego lo detecta y luego nos aparece al momento de comprar nos aparece qué qué tarjeta es bien en este caso ponemos los 16 números que aparecen la tarjeta de crédito en frente vamos a ir poniendo como verán lo puso los primeros 8 números y ya me detecta que en este caso es una tarjeta de mastercard así que vamos a seguir agregando los siguientes números bien una vez completado los 16 dígitos la tarjeta le damos al siguiente y en este caso nos pide el nombre del titular de la tarjeta y ponemos el dato de la tarjeta de crédito en mi caso apareció primero mi apellido después el nombre pero bueno acá dice el nombre primero así que ponemos primero para los dos primeros nombres y luego el apellido bien una vez que completamos los nombres y apellidos o apellidos le damos siguiente y acá nos dice vencimiento donde dice vencimiento vamos a mirar la tarjeta de crédito y van a dar una parte en este caso el mío dice 0 9 barra 19 y después un guión medio 0 9 barra 25 eso sería la fecha de vencimiento así que ahí hacemos ponemos 0 9 25 y le damos a siguiente acá no parece que pongamos el código de seguridad que sería el código cd bien como verán en la parte de arriba ya nos va mostrando nos va indicando en qué parte está el código de ese nombre la fecha de vencimiento así que vamos a girar la tarjeta o sea al dorso de la misma vamos a encontrar tres dígitos esos son los códigos de seguridad de seguridad ponemos el código de seguridad y le damos a siguiente y ahí en siguiente nos aparece documento del titular ponemos nuestro número de documento y le damos a siguiente y ya se agregó la tarjeta de crédito como sabrán esto sirve para comprar lo que es mercado libre y si no para usarlo de intermediario en otro lugar supongamos que queremos comprar en algún comercio bueno lo usamos a a mercadolibre como intermediario y usamos la tarjeta de crédito bien vamos para atrás vamos para atrás y nos encontramos nuevamente con la pantalla de inicio o pantalla principal de mercadolibre de mercado pago pero supongamos que nosotros ahora que si nos queremos eliminar esa tarjeta de crédito bueno vamos abajo a la derecha a las tres rayitas nuevamente y de ahí nuevamente vamos a donde dice tarjetas acá nos parece la tarjeta agregada que en este caso es la tarjeta que agregamos un ratito y lo que hacemos es entrar en la tarjeta que querramos eliminar en este caso la que agregamos recién la tocamos nada más y nos muestra los cuatro últimos números supongamos que nosotros tenemos cuatro tarjetas Mastercard bueno obviamente vamos a mirar la que queramos eliminar y eliminamos acá abajo dice eliminar tarjeta le damos eliminar dice quieres eliminar tu tarjeta de crédito Mastercard terminada en 4587 si estamos de acuerdo la eliminamos si no en este caso yo la quiero eliminar y ya quedó eliminada desvinculada del sistema de mercado pago listo gente esto es todo por hoy si les sirvió y les gustó el video les invito a que se suscriban que le den me gusta o que compartan el video listo gente hasta el próximo video muchas gracias